¿Qué es el Proyecto 3.0? La Ceremia de Educación y el Liceo depondrá la toma y ha sido entregado al director del establecimiento. Bueno, decirle a la comunidad educativa del Liceo Federico Varela que han sido dos días muy intensos de presencia acá en la comuna, de presencia en el Liceo. Decirles que nosotros como Ceremia de Educación estamos tremendamente orgullosos también de ustedes como estudiantes, como comunidad educativa. Porque sin duda la forma en que ustedes manifestaron su deseo de revertir lo que había ocurrido tan injustamente en términos de lo que significa socialmente para este establecimiento haber logrado el proyecto, nos motivó a nosotros también de poder hacer un trabajo de manera mucho más efectiva con el Ministerio de Educación, con todos aquellos actores que forman parte de estas decisiones. Y hoy día sumamente contentos y orgullosos también de poder entregarles la buena noticia de que se va a llevar a cabo la implementación de su proyecto TP 3.0. Así que ahora solo motivarlos a trabajar de manera muy conjunta, no olvidar que estas partes de los aprendizajes que uno tiene y también motivar a los estudiantes a mantener este liderazgo tan positivo que han tenido en este día y medio de toma del Liceo, donde sin duda ustedes también son un ejemplo para el resto de que cuando uno tiene la responsabilidad y la convicción de que las cosas se deben hacer así, bueno, las cosas también resultan de buena forma. Así que mi llamado y mi interés es permanecer en contacto, hemos hecho compromisos además con los estudiantes, con los docentes, cuando tengan la implementación del proyecto, poder estar acompañándolos, poder estar también haciendo a lo mejor algunas mejoras respecto de cómo eso se va a llevar a cabo y sin duda lo que más hoy día nos atañe es que el fortalecimiento de la educación pública es un hecho, no son palabras, no es un eslogan, es un hecho. Bueno, muy satisfecho por la respuesta que nos ha dado el Ministerio, que es venir a reivindicar la petición de toda una comunidad, satisfecho por lo que han hecho ustedes, los alumnos, por un comportamiento ejemplar y creo que el general se le ha dado respuesta de justicia social a lo que merece. Gracias.